Bueno, Luis Carlos, casi me voy, pero lo importante es que pasamos, como sea, había que pasar como sea. Solamente yo tengo una cosa por agregar y es que tenemos, tenemos, tenemos... ¡Eh, Colombia! Para los que oyeron la transmisión y tuvieron esa jaqueca constante tras bambalinas... Pero, Chancho, mire, dos noticias buenas. Por un lado, que usted está vivo viendo los brazos, lo vi irse, lo vi, lo perdimos casi. Maradona, maradona. Mientras todos celebrábamos... Y celebrábamos, el Chancho estaba en la enfermería de Caracol. ¿Por qué? Pero la buena noticia, más allá de la vida de este ser, es que la Selección Colombia cumplió con el objetivo del que muchos se burlaban. Chancho, si algo tenemos lindo en este rocangol es que no les damos, no estamos hundiendo a la gente. No estamos diciendo en el primer error, ¡ay, no, ya! Nos vemos en Qatar, ¡no! Y hoy quedó demostrado, la Selección se mete en octavos de final, primer paso de un logro que estamos buscando todos. Ya estaban hablando que de fracasos, que no clasificábamos, que estábamos jugando mal. Bueno, ahí están los resultados y Colombia se enfrentará a Inglaterra. ¿Cómo la ven? Con la fe intacta me encantó el trabajo de Jerry Mina, la figura del partido, Juan Fernando Quintero, porque es el único armador cuando salió James. Es de verdad, no tenemos más recambio y nos toca apoyarnos en Borja, en Izquierdo, en Muriel. Claro. Entonces eso también es complicado. Pero creo que a Inglaterra se le puede jugar. Es que Bélgica me da mucho tuzo. Sí, además tener en cuenta que Inglaterra, por más que haya jugado con su segunda, llegará después de perder. Sí. Perdió, perdió y es un equipo al que por fin le hicieron daño y de pronto, al igual que nosotros, en muchos sentidos son irregulares. Entonces nos puede beneficiar. Ojo, porque Pekerman habló después del partido y dijo que estaba muy preocupado por la situación de James, porque el 10 entrenó perfectamente, estaba bien y que al parecer algo pasó, que no se sabe todavía, esto no sé a qué horas lo vean. Pero busquen a ver si ya están los resultados de los exámenes que le van a hacer a James, porque afrontar Inglaterra sin James. Sí, James toca jugar con otro delante con tensión. Pero bueno, no nos llamemos a la sal y apoyemos al equipo y salgan los que tengan que salir. Vamos a ganar. ¿Listo, Luis Carlos? ¡Vamos, hijuemadre! Este bus no nos baja nadie, chacho.